La ceniza que hemos recibido el miércoles pasado como penitencia unida a la oración es por tanto un signo muy elocuente del compromiso de cada creyente para emprender un camino auténtico de conversión, no sólo durante el tiempo litúrgico de la cuaresma, sino en cada momento de nuestra vida cristiana, pero sobre todo como señal de nuestra sincera disposición para vivir nuestra conversión. Este tiempo de gracia es para preparar la celebración litúrgica de la Pascua, pero también para estar conscientes y convencidos de que nuestra vida es un proceso constante de conversión. La liturgia de la Iglesia, la palabra de Dios misma, nos enseña que Jesús fue al desierto y en un ambiente de ayuno y oración, inaugura la práctica penitencial en su Iglesia. Y segundo, nos da ejemplo de cómo luchar contra la tentación y el pecado y cómo vencer la tentación y el pecado. Todos, sin excepción, tenemos tentaciones. Somos humanos, somos pecadores. Y las tentaciones en sí mismas pueden ser malas si nosotros les damos maldad. Son sencillamente algo natural en la vida, pero tenemos que luchar contra esa tentación y el pecado. Las tentaciones, pues, son inevitables y aparecen en los momentos más decisivos de nuestra vida. Sin embargo, es indispensable asumir la responsabilidad de superarlas, de luchar contra esas tentaciones, optando por los valores del reino. Solo así podremos, a ejemplos de Jesús, aceptar nuestra naturaleza humana y hacer el bien para sanarnos y aliviarnos de tanto dolor y sufrimiento. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales propias de la cuaresma, la vida de oración, que es lo más importante, la vida sacramental, las obras buenas y toda la práctica penitencial externa, ayunos, abstinencias, pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y que traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. ¡Gracias!